Hola, mi nombre es Silvestre y esto es Cerca Kersis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, La Geografía, un arma para la guerra, de Iblacost. Comenzamos. Levante la mano a quien le interesaba la geografía en el colegio. Lo más probable es que si tu profesor o profesora no salió en los últimos 10 años de la universidad y dependiendo del tipo de universidad, es que la geografía que aprendiste o que te hicieron aprender en el colegio si es que te hicieron aprender geografía, era una geografía que se basaba básicamente en la memorización. Recordar cuál es el monte más alto de Chile. Por ejemplo, yo todavía me acuerdo de mis clases cuando era un niño que el monte más alto de Chile se llama Ojos del Salado y tiene algo así como 6.893 metros. Ponele. Y esos datos, en realidad, nos sirven de algo, no, más que para exaltar el chauvinismo nacional. Recordemos que hace poco nomás salimos de una dictadura. Una dictadura que fue comandada por un geógrafo militar que fue Augusto Pinochet. Entonces, la geografía se ocupó más que nada como un elemento de cohesión social en torno a la idea de la nación-estado. Pero más allá de eso, ¿qué es la geografía? Para muchos de nosotros la geografía era una materia facilona, aburrida, simplona, que solamente requería un poco de memoria. Y es así como Yves Lacoste está introduciéndonos a este tema. Nos dice que hay dos geografías en conflicto. Que la geografía, originalmente, es un conocimiento poder. Un conocimiento estratégico. La geografía en las sociedades primitivas era el conocimiento del espacio y de todas las interacciones que hay en el espacio con el fin de obtener el sustento. En el mundo de los cazadores, conocer exactamente las estaciones, los climas, las migraciones, las formas en que, por ejemplo, una manada de cierto animal se relaciona con el espacio. Todas esas cosas tenían que ver con el sustento y, por lo tanto, era un saber estratégico que las personas tenían. Cuando las sociedades empiezan a hacerse más complejas, empieza la especialización dentro de las sociedades. Hay personas que se dedican, por ejemplo, solo a hacer zapatos. Hay personas que solo se dedican a sembrar. Hay personas que solo se dedican a la guerra. Como la especialización es tal, no todas las personas requieren saber todas las interacciones que ocurren en su espacio. Solamente preocuparte de que tu interacción está bien porque el rey, el emperador, el presidente o quien sea, te garantiza que el resto del sistema va a seguir funcionando. Pero hay personas que siguieron con este conocimiento poder y son precisamente las personas que ostentan el poder, los militares. Lacoste nos habla de la geografía de los estados mayores, la militar, y la geografía de los profesores, la escolar. Mientras que los profesores se dedican básicamente a estos datos freaks que son básicamente para resaltar el sentimiento nacional, los estados mayores se preocupan de conocer cada parte a pequeña y gran escala de lo que es todo el territorio. Ahora, hay que tener en cuenta que Lacoste escribe en 1972 este libro. Por lo tanto, hay ciertas cosas que van a ir sí o sí y que van a ser parte de lo que era el mundo en ese tiempo. Por ejemplo, una cierta conspiranoia. Tiene razón en cierto sentido, y es que obviamente, si la geografía es un conocimiento poder, no puede estar en manos de todos. Así como la lectura no estuvo en manos de todos en un momento. Lacoste nos dice que tanto el público general como incluso los geógrafos, la mayor parte del tiempo, hasta la década de los 60, 70, por ahí, vivían como zombies en el espacio. Sin ser conscientes literalmente de dónde estaban parados. Las personas tenían cierta conciencia de su itinerario. De parto de mi casa, vengo aquí, tomo la micro, tomo el metro, camino para acá y llego a mi trabajo, llego a mi lugar de estudio. Pero más allá de eso, las personas no eran conscientes de su espacio. Incluso si tú le pides a una persona cartografiar, o sea, hacer un mapa de su casa, de su cuadra y más allá, muy probablemente lo primero que identifique van a ser las rutas de acceso y de cómo es que se llega a otro lugar. Las grandes avenidas. Pero todo lo que tiene que ver con los pasajitos internos, las calles internas, las cuadras, es muy probable que la mayoría de la gente no tenga idea de 50, 100, 500 metros a la redonda de su casa. Pero sí de otras estructuras que están mucho más lejos y tienen que ver con puntos de referencia, por ejemplo, las montañas o cierto letrero, que son referencias de un itinerario, de un camino. A las horas punta en las ciudades es muy frecuente encontrarnos con atochamientos muy largos cuando hay calles que están paralelas a las calles que se atochan pero que la gente no conoce. Ahora, ¿cómo es que empezó esta división? ¿Cómo es que la geografía pasó de ser desde sus orígenes un conocimiento poder a ser un conocimiento poder para algunos y un cierto conocimiento inútil chauvinista para otros? Lacoste reconoce un punto de inflexión en dos momentos de la historia. Uno, cuando empezó el momento de que las ciencias sociales comenzaron a ponerse más o menos serias, muchas de las cosas que eran considerar geografía terminaron convirtiéndose en otras cosas. Por ejemplo, la geografía que abarca las interacciones del espacio, las interacciones físico-naturales, las interacciones humanas, todo eso terminó escindiéndose en ciertas ramas que antes todos eran consideradas geografía. Por ejemplo, hacer mapas, representar el espacio, se convirtió en cartografía. Preocuparse de las ciudades se convirtió en urbanismo. Preocuparse de las interacciones ecológicas se convirtió en ecología. Y así con un montón de otros saberes que eran considerados parte de la geografía. Llegó el punto en que los geógrafos incluso se preguntaron si es que la geografía podía seguir existiendo. Y es que la geografía parecía simplemente una gran amalgama de un montón de saberes que podían perfectamente funcionar aparte. Pero ahí es donde perdíamos el gran brillo de la geografía que es ser un conocimiento de síntesis que aglutina un montón de cosas precisamente para poder darnos una visión general de lo que estamos viviendo, de lo que está ocurriendo. Y el segundo punto es la geografía regional de Paul Vidal de la Blanche. Ahora, ¿cómo es que Vidal definía su geografía regionalista? Se definía en cuanto a términos históricos y a términos morfológicos. Una región era algo que presentaba cierta homogeneidad, cierta continuidad y homogeneidad. O sea, yo tengo un desierto aquí, una zona más o menos fértil aquí y un desierto acá. No puedo decir que todo esto es una región desértica, sino que esto es una región desértica y esto es otra región desértica. Ahora, si lo miramos a muy pequeña escala, esto significa muy arriba, porque pequeño significa lejos y grande significa cerca. Si lo miramos a muy pequeña escala y la interacción de ese pequeño valle fértil no es tan fuerte, podemos decir que todo eso sí es una zona desértica. Por ejemplo, la región del Sahara, que tiene algunos valles fértiles pero no son preponderantes. Y aquí tendríamos otro criterio de la geografía regional, que es el criterio de la generalidad. Generalizo y por lo tanto estoy ocultando muchas cosas como este valle fértil. La geografía regional termina siendo una especie de concepto obstáculo. La región es un concepto obstáculo. ¿Por qué? Porque Vildal de la Blanche incluso le puso nombres, nombres que tenían que ver con las antiguas regiones o las antiguas identidades que tenían estas zonas de Francia. Y al ponerle un nombre, al ponerle una personalidad de cierta forma, lo que hace es evitar que se la pueda ver de otra forma. Por ejemplo, el Valle de Casablanca, que está aquí cerca de Santiago, es una región vitivinícola. Se la conoce así. ¿Por qué? Porque ha sido invadida últimamente por todo lo que son las empresas de la industria vitivinícola, que tiene que ver con el clima y las propiedades que hay ahí. Al caracterizarla como una región vitivinícola, se pierden muchas otras particularidades que no necesariamente tienen que ver con la industria vina. Y así se va creando una conciencia de que eso es lo único que hay ahí. Y por lo tanto termina siendo una actividad económica hegemónica en la región que no necesariamente tenía que ser así. Identificar entonces una región hace que pierda su plasticidad natural y se confine a un solo tipo de personalidad de región. Lo que va a afectar obviamente en las políticas públicas que se hacen ahí, en la gente que decide vivir cerca o no de ahí, en las empresas que deciden instalarse ahí. Hay un problema con las escalas, como lo mencioné anteriormente con el ejemplo del Zara. Las escalas sirven para ver o dejar de ver, para mostrar o invisibilizar. Si yo tengo una imagen a muy gran escala, voy a terminar perdiendo muchas particularidades y al final me voy a quedar solamente con una caricatura. Por ejemplo, el mapa mundi. Cuando te muestran un mapa mundi tú ves, por lo general, países. Ves países que son trozos de algo que está en otra cosa que es más o menos azul y tienen cada uno cierto color. Entonces nos quedamos con esta imagen de muy muy pequeña escala. Y pierdo particularidades. Por lo general, a nosotros nos mostraron el mundo como un mundo político. Nos mostraron Chile y nos hacían dibujar Chile. Dibujar siempre el contorno y decirnos que ese contorno era algo nuestro que teníamos que defender. Pero más allá, muy poca cosa. Nos íbamos al detalle y nos ponían regiones. Y las regiones tenían nombre y las regiones tenían número y iban del norte a sur. Era una cosa donde no había mucho detalle. Si no íbamos ya al detalle de la región, teníamos nuevamente comunas. No teníamos detalles de otra cosa que no fuera una administración política. Ahora, si eso es lo que nos mostraron a nosotros, ¿qué es lo que hay guardado en la geografía de los estados mayores? La geografía del poder. La geografía del poder tiene un montón de interacciones que no son necesariamente de división administrativa. Tienen que ver con acciones en el espacio. Ni siquiera solamente con el relieve, los ríos, las vías estratégicas. Sino que tiene que ver con los flujos de personas, donde están los centros de trabajo, donde están aglomeradas las personas. Incluso ciertos puntos identificados de donde las personas podrían manifestarse. Están ejercidas sobre un mapa muchas más cosas de las que nos hicieron notar que era un mapa. Crecimos creyendo que un mapa era una demostración de lo que existe, de lo que es, y estaba ahí. Y lo que existe, de lo que es, eran administraciones políticas o a lo mucho, un mapa físico. Pero la verdad es que sobre el mapa, que es una representación del espacio, pueden haber muchas más ideas de la que solamente es la administración política o lo físico natural. Que de hecho lo físico natural también cambia. Es a través de los mapas, es a través del conocimiento de qué hay en una escala muy grande, donde está el detalle muy marcadito, las acciones que se pueden tomar ahí, el poder que se puede ejercer ahí. El dónde ponen los centros comerciales, dónde ponen los bancos, dónde ponen las comisarías. Todo eso tiene que ver con una vista de un mapa que el público general no ve. Pero que ellos sí ven, que la gente que ostenta el poder sí ve el conocimiento-poder. Lacoste reconoce una carencia epistemológica en la geografía. Como dije al principio, la geografía empezó a hacer algo que se desmoronaba en sus pedacitos. Como si fuera una gran pieza del ego, que en realidad no era un conjunto, sino que eran un montón de partecitas que estaban juntas. Que eran la cartografía, la ecología, el urbanismo, por ejemplo. Y es aquí, en los 70's, donde los geógrafos empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué estudia la geografía? ¿Qué es la geografía? ¿Cuál es su método? Dato interesante es que muchas de las ciencias sociales empiezan a cambiar aquí, en los 70's. ¿Por qué? Mayo del 68. Una de las más grandes revueltas de estudiantes a nivel global. Que desencadenó en muchos cambios de método, de formas, de conocimientos. Y que podríamos hacer un video de eso, porque ahí creo que es donde partió todo. Ahí es donde nace la juventud, en mayo del 68. Y sería interesante hacer un video de eso. Bien, ¿qué es la geografía? ¿Qué es lo que estudia? Ciertos geógrafos van a tener ciertas ideas sobre la geografía. Algunos van a decir que la geografía es lo que estudia los fenómenos naturales con los fenómenos humanos. Los hechos de la naturaleza con los hechos del hombre. Algunos van a decir que la geografía lo que estudia son los relieves. La forma más concisa de decir qué es la geografía, es que la geografía lo que estudia en realidad no son ni relieves, ni rutas, ni mapas. Lo que estudia la geografía son las interacciones espaciales. Ya sea de objetos naturales, como por ejemplo procesos de erosión naturales causados por un río, las interacciones entre personas y ese objeto natural, como por ejemplo la agricultura, las ciudades, el clima, el cambio climático, o incluso las interacciones de personas, pero siempre teniendo en cuenta el espacio. Que todo lo que ocurre, ocurre en un espacio. Nada ocurre fuera del espacio. Entonces son relaciones espaciales, relaciones que ocurren en el espacio, interacciones espaciales. Eso es el campo de estudio de la geografía. ¿Pero cuál era su método? ¿Su método era la observación? ¿Su método era la encuesta? ¿Su método eran los datos? La verdad es que la geografía es lo que más se parece a un multimétodo. Hay un montón de formas de abordar la geografía. Un montón de formas de investigar la geografía. Y aquí es donde está otro punto muy interesante de Lacoste, y creo que es el punto más interesante de este libro. Que es que la geografía como conocimiento-poder, y el geógrafo como tal, terminan convirtiéndose en agentes del poder, aun cuando sus intereses sean contrarios. Existen dos grandes formas de hacer investigación en todo lo que sea el conocimiento. La organización privada, la iniciativa privada, o la iniciativa pública en las universidades. La iniciativa privada va a contar con mucho más fondos, va a contar con mucho más respaldo, pero sus investigaciones rara vez se van a hacer públicas. ¿Por qué? Porque si una empresa financia una investigación, es para tener este conocimiento y tenerlo ellos. Tener este conocimiento-poder, porque todos los conocimientos son conocimiento-poder. En cambio, la iniciativa pública va a contar con menos recursos, se va a ver más escasa, pero sus conocimientos van a tender a ser públicos. Y Lacoste reconoce algo muy interesante, que es que el Estado tiende a financiar muchas de las investigaciones que son hechas por gente de izquierda, por gente marxista, como los geógrafos marxistas. ¿Y por qué? ¿Por qué harían eso? ¿Por qué le darían alas? Porque ellos saben que, si va un investigador de derecha, si va un investigador que no tenga mucha empatía con cierta población, la población no va a sentir empatía con él, y por lo tanto no va a hacer una buena investigación porque el investigador no pudo meterse en esta realidad social. En cambio, los investigadores de izquierda van a ir con otro rollo, le van a contar más o menos a la gente cuál es su idea y por qué quieren estar ahí, por qué piensan que es importante que ellos participen en una investigación. La gente va a terminar confiando en ellos. Lacoste dice que las mejores investigaciones son aquellas que conectan con su objeto de estudio. Y termina ocurriendo eso, que al final el geógrafo o el investigador de lo que sea, de las ciencias sociales, termina siendo un agente del poder. Es financiado por el dinero público y cree que está haciendo una acción muy buena, pero la verdad es que su investigación, por lo general, va a estar expresada en palabras que la gente común no va a entender. Palabras muy especializadas, palabras que tienen que ver muy con su campo de acción. Y los únicos que sí lo van a entender son aquellos que son las personas que están en el poder y van a tomar ese conocimiento para actuar en contra de la población. Si yo empiezo, por ejemplo, ahora con lo que pasa en Chile, empiezo a ver todas las partes en que se organiza la primera línea. Si empiezo a ver cómo es que la gente defiende a las otras personas que están en la marcha, si hago un análisis de todo lo que está ocurriendo en la llamada zona cero de la plaza de dignidad, estoy siendo un sapo. Porque si yo evidencio todo lo que se hace ahí, estoy entregando un conocimiento que no va a ser solamente para la gente que está ahí. Seguramente a la gente que está ahí ni siquiera le importa eso porque ellos están actuando. A los que le interesa es los que no saben qué está pasando y los que no están ahí que son las policías. Por lo tanto, si yo hago una investigación sobre algo, tengo que tener en cuenta que muy probablemente el conocimiento que yo obtengo pueda usarse en contra de la población que yo estoy investigando. Además, que dice Lacoste, las poblaciones investigadas tienen el derecho a conocer el fruto de la investigación, a saber el conocimiento final. Si no, ¿para qué? ¿Para qué voy a investigar a una comunidad y decirles que los va a ayudar mucho si en realidad este conocimiento solamente lo voy a dejar arriba en las esferas del poder, ya sea en el municipio, ya sea en el gobierno local, ya sea en el estado? Las investigaciones tienen que ser para la gente y la única forma, dice Lacoste, es que las investigaciones se hagan por la propia comunidad. Ahora, ¿para qué querría la propia comunidad investigar su espacio? Si ellos viven ahí, ¿no? Porque como dije al principio y como piensa Lacoste, las personas viven como zombies en el espacio. La mayoría no son conscientes de su lugar en el espacio de donde están parados y no saben que hay 500 metros más allá de la redonda de su casa. Tienen que ellos ser conscientes de su propio espacio, conocerlo bien. ¿Para qué? Para poder defenderlo. Dice Lacoste, saber pensar el espacio para organizarse en él, para luchar en él. Porque Lacoste es una persona que está muy comprometida con la lucha social. Igual Lacoste reconoce que hay que tener cierto reparo con esto de creerse el iluminador. Que el geógrafo no puede andar por ahí pensando que él va a entregar el conocimiento a la gente y yo te voy a iluminar. No. Él cree que lo más fundamental es que las personas, las propias comunidades aprendan a pensar su espacio. Y lo que podemos saber de todo esto es que la educación geográfica, de la geografía de verdad, de esta geografía como un conocimiento-poder y no una geografía enciclopédica es fundamental. Que es fundamental la educación en geografía. Y es por esto que yo creo que la pedagogía en historia y geografía no debería existir. Quedría ser pedagogía en historia y pedagogía en geografía aparte. Hay algunos países que lo hacen así. Creo que Argentina lo hace así. Y hasta aquí. Esto fue La geografía Un arma para la guerra de Iblacost. Creo que es un libro muy recomendable. Un libro que sí hay que leer sobre todo para aquellas personas que están estudiando alguna rama de las ciencias sociales que tenga que ver con la geografía, con la historia, con el urbanismo, con todo esto que involucra personas y lugares. Es un libro muy recomendable que hay que leer. Más y más un libro delgadito si tiene 148 o 150 páginas. Es un libro de fácil lectura. Tiene obviamente algunas palabras rebuscadas por ahí. Pero son pocas. La verdad es que un libro que es fácil de leer. ¿Y tú? ¿Has leído este libro? ¿Te interesaría leerlo ahora que te lo reseñé? ¿Qué piensas de la geografía? ¿Es un conocimiento inútil? ¿Es un conocimiento estratégico? ¿Debería existir la pedagogía en geografía como una pedagogía aparte? Déjame tus comentarios y conversemos al respecto. Esto es Arca Kersis donde hablamos de libros y la próxima semana Frankenstein de Mary Shelley. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!